El Atlético Nacional le pidió a la Di Mayor aplazar el juego de este miércoles ante Santa Fe debido a su compromiso de Copa Libertadores del jueves ante el defensor Sporting. Finalmente la Di Mayor confirmó que no habrá ningún cambio en el calendario. Para eso llamamos, o por eso llamamos, al presidente de la Di Mayor, Ramón Yesurum. Don Ramón, muy buenas tardes. ¿Por qué no le dieron la mano nacional, hombre? Cabo Antón, un gran saludo para ti y toda la gente de la de la fútbol. Bueno, como tú sabes, la Di Mayor siempre está lista para ayudar a los clubes, para que cumpla con su compromiso de liga y sus compromisos internacionales, pero en este caso no vimos necesidad de correr la fecha del partido de Santa Fe y Nacional, porque si Santa Fe juega las semifinales, como jugó ayer, pues Nacional le va a ganar por goleada con suplentes, con titulares, o con el equipo de las esposas de los jugadores. Así que en este caso no alteraremos el calendario. Bueno, la dirigencia Nacional insiste además en aplazar la final de la liga. Si ellos llegan a eliminar a Santa Fe, porque estarán de regreso con pocos días de descanso de Uruguay. ¿Ahí le podrían ayudar? Interesante punto, Carlos Antonio. Tú sabes que en el Mayor no somos regionalistas y apoyamos a los equipos sin importar su clima o su acento. Con respecto a tu pregunta de aplazar o no la fecha de la final, todo depende de quién sea el finalista, si millonarios o juniors. Si llega a ser millonarios, sí aplazaríamos la fecha de la final para que el día después se juegue esta final, el día después de la final de la Champions League, para que Nacional pueda descansar y no le afecte el viaje en avión para luego jugar enseguida en altura de Bogotá. Caso que los afectaría sobremanera. Pero sí, Carlos Antonio, si el finalista es juniors, lamentablemente no podríamos aplazar la final porque el Estadio Metropolitano no lo prestan sino hasta la tercera semana de mayo porque por esos días se inicia el precarnaval mundialista de mayo que va hasta el 13 de julio cuando termine el Mundial en Río de Janeiro. Que quede claro con esto, Carlos Antonio, que tenemos equilibrio y objetividad en la de Mayor pensando en el bien del fútbol colombiano. Carlos Antonio, me retiro que me voy a comprar una sudadera de café para llevar al Mundial. Un saludo a toda la gente de Artejado. Ah, ya compre lo que quieras. Bueno, en fin.